Son 13 colonias las más peligrosas de Ciudad Valles por el alto índice de atracos a viviendas y una de ellas por ser considerada un nido de delincuentes, por lo que la policía municipal redoblará esfuerzos para contener este tipo de delitos. Uno de los principales sitios que destacan al ser considerado un punto de resguardo para los delincuentes es el fraccionamiento Praderas del Río. Además, los sectores considerados como focos rojos son la Colonia América, El Consuelo, El Carmen 1, 2 y 3, La Pimienta, 20 de Noviembre, La Diana, Lázaro Cárdenas, Pancho Villa, Las Huastecas y Bicentenario. Al respecto, el director de la Policía Municipal Isidoro Salazar González señaló que además de las colonias antes mencionadas, la zona centro es otro lugar donde más robos se cometen. El jefe policíaco detalló que otro de los los factores que está influyendo en la alza de los atracos a viviendas es que ahora los menores de edad de entre 10 y 15 años son utilizados para ingresar a las viviendas y saquearlas, lo que representa una nueva modalidad y forma de operar de las bandas. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. Raúl González, Raúl González, Raúl González, Raúl González. Raúl González, Raúl González. 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 Raúl Gonz